Cambié, cambié mi amor por el amor de él, o sea, y yo sé que, y yo sé que, y yo sé que esto, y esto va a estar bien, y esto va a tener los mejores médicos, va a tener los que no teníamos nosotros. Y hoy es el, es el, la alegría de la casa, es, no para, no para, no para, tiene mucha energía, no, 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 es, es una cosa, yo digo, a mí en cualquier minuto me desgarra todo, porque me hace correr en casa, me hace correr en la mesa, Lo vemos en los partidos alentándose también, es impresionante la energía, sí. Sí, y bueno, yo creo que el Dieguito, sea un chico, un chico, un chico normal, que lo es, pero que sea, que sea, que sea mejor. ¿Qué te gustaría que Dieguito, más grande, contara de su papá? O sea, que, ¿con qué ejemplo te gustaría que Dieguito se quedara? No, de amor. Amor, como tú con tus papás. Exacto, de amor, de amor. Te hubiera gustado de conocer a sus abuelos. Sí, no, él, 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 él conoció a mi papá. ¿Ah, sí? Sí, tenemos fotos. Qué maravilla. Tenemos fotos, yo te voy a dar una. ¿Y tu papá enloquecido? Sí, somos los tres igual. Se parece mucho a ti, sí. O sea, una cara acá, otra cara acá, y la cara, y somos los tres igual. ¿Has encontrado en Culiacán qué cosa, Diego, que te tiene tan contento y con una evolución impresionante? Eh, decisiones. Decisiones con Rocío. Decisiones de irme a vivir con mi hermana. Decisiones que yo sentía que me faltaba el olor a césped.